Hola a todos, soy Yolik Master, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, hayáis empezado muy bien la semana y este vídeo quería hacerlo porque voy a hacer este jueves 16, ¿vale? Este jueves 16, el jueves de esta semana voy a hacer un torneo, no sé lo que pienso hacer, de Splatoon 2, ¿vale? Splatoon 2, Splatoon 2 que... para jugar con vosotros, ¿vale? Porque en el directo que vais a ver hoy, que se va a publicar esta tarde, ¿vale? Pregunté que os apetecía jugar conmigo, si Mario Kart 8 Deluxe o Splatoon 2 y la mayoría de las personas me dijeron que es Splatoon 2, ¿vale? Me dijeron que es Splatoon 2 así que... ¿ahora de Splatoon 2? Os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Un enlace para que podáis ver mi código de amigo que puso un tweet ayer por la noche y tal, con la foto del código de amigo porque me da pereza escribirlo, la verdad, más que nada, ya está en imagen y una imagen vale más que mil palabras así que nada, este jueves a las... 5 de la tarde, hora española, ¿vale? A las 5 de la tarde empezaré el directo de Splatoon 2, jugando con vosotros, ¿vale? El máximo son 8 jugadores por partida, supongo que iré turnando para que pueda entrar más gente o menos gente o gente que no haya jugado y pueda jugar y tal, no sé cómo lo haré, pero... Splatoon 2, el jueves 16 a las 5, directo, jugando yo con vosotros, ¿de acuerdo? Y quería aprovechar también para comentaros una cosa, os dejo también en el enlace en la descripción un tweet, ¿vale? De un amigo mío que ha publicado un pequeño cómic de un personaje que ha creado él con otra amiga mía, ¿vale? Se llama Estela Estrellada, ¿vale? Así que... Os agradecería muchísimo que le dieses apoyo al tweet que os pondré en la descripción dándole el tweet, favoritos y comentando qué os parece, porque... un amigo ha puesto muchísimo empeño en este personaje y en la historia que hay detrás y... y quiero apoyarle y me gustaría que vosotros también ayudaseis un poquito a la causa Y también quería comentaros que... después de las series de... Oracle of Season y Oracle of Ages voy a hacer serie de The Minish Cup The Game Boy Advance, ¿de acuerdo? Me gusta The Minish Cup y... de hecho es mi Zeta Fortátil favorito de The Minish Cup y... me hace ilusión, me hace ilusión, la verdad es que sí y seguramente cuando termine con Hyrule Warriors seguramente haga serie de Majora's Mask ¿vale? haga serie de Majora's Mask y... más que nada porque ya hicimos Ocarina of Time Master Quest y quiero probar ahora con Majora's Mask que es de Nintendo 64 también y así me quito esos... esos dos de Nintendo 64 de en medio y ya, futuramente en el futuro, pues haré The Twilight Princess, The Wind Waker y Skywalker's Sword pero Skywalker's Sword, tengo miedo de Skywalker's Sword iba a hacer así porque era Skywalker's Sword, pero... da igual Skywalker's Sword no lo... no sé si lo voy a hacer porque tengo miedo de empezar la serie y que se anuncie un remake para Switch o una remasterización para Switch tengo miedo, ese es mi miedo por eso no he grabado Esquaboso de momento pero... pero vaya, me gustaría mucho la serie de Esquaboso más que The Twilight Princess incluso pero bueno una última cosita ya antes de irme que no se me olvide que no se me olvide, que no se me olvide que se me ha olvidado, maldita sea, se me ha olvidado me ha olvidado mmm... ah sí, ah sí, importante, importante esto es, esto es cierto, es cierto, es cierto en el directo que vais a ver hoy ¿vale? se han hecho dos hashtags ¿vale? si lo acordáis, hay un hashtag del canal que es el Tus Mejores Frases que ya tiene un encargado que es Leónidas que se encarga de recopilar las barbaridades que digo en los directos para escribirlas en un tuit y cuando haya muchos, yo haré una reacción de esos tuits porque son graciosos ya hice un vídeo al respecto os pondré al final del vídeo, como sea y esto... hay dos hashtags nuevos ¿vale? que son BioArts y más y el meme sagrado ¿vale? el primer hashtag que es BioArts y más se ha creado con el propósito de de que me mostréis vuestros fanarts ¿vale? dibujos que hagáis del canal, de mi cara o de yo sufriendo porque me he quedado atascado en algún juego dibujos ¿vale? dibujos en general ¿vale? dibujos o... 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 sí, dibujos dibujos fanarts ¿vale? fanarts fanarts y el otro hashtag el meme sagrado son memes del canal ¿vale? a lo mejor ponéis mi cara de ja, ja, ja y abajo ponéis cuando te pasas una mazmorra la primera sin morir y está mi cara así de ¡ah! pues eso ¿vale? utilizáis el hashtag el meme sagrado os pondré en la descripción también los hashtags ¿vale? para que sepáis como son y... y lo utilicéis si queréis vaya, si queréis y a lo mejor en un vídeo pongo cara de ¡ah! y lo que he dicho no, me paso la mazmorra sin morir y no sé qué pues eso ¿vale? lo ponéis en el hashtag o lo que sea eso es lo que quería comentaros eso es eso es ¿vale? para hacer eso lo saber porque de hecho en el directo me preguntó me dijo a una muchacha que estaba allí en el directo me dijo que me iba a hacer fanarts porque no sé qué le hacía ilusión era su forma de de hacer friar a los demás y que le hacía friar yo también creo que me dijo algo así más o menos ese era el mensaje creo el caso es que dije bueno pues si le hacía ilusión a mí yo encantado o sea el hecho de que me diga que va a hacerme un dibujo ya me emociona o sea ya da igual como salga el dibujo a mí el hecho de que se haya tomado el tiempo para hacerlo me parece ya maravilloso me da cosa que lo hagáis me da mucha cosa que lo hagáis porque quiero aprovechar vuestro tiempo y otras cosas pero si os hace ilusión pues yo no puedo hacer nada además si os hace ilusión hacerlo y además a mí me hace ilusión incluso que me lo digáis que lo vais a hacer pues no sé pero me da mucha vergüenza que conste que conste lo que sí no me da vergüenza son los memes vivan los memes por supuesto los memes son los memes y ya está ¿vale? solo quería hacer esto ¿vale? quería comentaros que Splatoon 2 jugando con vosotros ¿vale? el jueves 16 este jueves Splatoon 2 el 16 este jueves pasado de todo de 3 días Splatoon 2 a las 5 de la tarde hora española ¿vale? os dejo en la descripción un tweet con mi código de amigo para que me agreguéis y eso si no me habéis agregado a después serie de The Miniscope y Majora's Mask cuando se terminen las series actuales aunque no tengo sustituta para el Link Crossbow Training ya pensaré algo y Bio Arts y más y el meme sagrado los nuevos dos hashtags del canal el primero para subir vuestros fanarts o dibujos sobre sobre el reino sagrado y el segundo para memes para memes por supuesto que soy yo de algunas personas que van a utilizar ese hashtag un montón maldita sea pero bueno esto ha sido todo ¿vale chicos? ha sido un vídeo así cortito de 8 minutos porque los vídeos informativos que yo hago duran un montón maldita sea y ya está por cierto me voy a recortar la barba y me voy a pelar en unos días así que vale gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo y esas cosas que la senda del héroe os conduzca a la trifuerza adiós Splatoon 2 el jueves 16 a las 5 la española